DJ Junior, pa' el mundo Yo sé que yo te he dicho que yo te quiero Pero al final tú sientes solo es un juego Que no te veo a ti como antes Imagínate por un segundo Que tu vida fuera todo mi mundo Poder sentir en tu alma que yo te amo Pues la verdad te quiero mucho Hasta sé que mi vida es tuya Pero cuando me enteré, me enteré de todo Los mensajes, las fotos, las conversaciones de tanto amor Que tuviste con otro que supuestamente te amo más que yo Los mensajes, las fotos, las conversaciones De tanto dolor que tuviste conmigo Y si todavía no crees que yo te quiero Perdóname porque tuviste tiempo ¡Uh! 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 Es que yo no aguanto lo que tú me das En el espacio muy dentro de mi corazón Tan fácil es amarte como mirarte Y no me importa nada más Porque tus labios son los míos Te juro que nadie me los pueda quitar Y vuelvo a enamorarme En cada instante que tú me dejas estar Quisiera que supieras Y tal vez que tú me dieras La vida sin más Oh, 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 oh Y tal vez que tú me dieras DJ Junior Acostumado de vivir en soledad Se me hizo raro que ya me quisiera hablar Yo nunca supe de su sed y nietos Mas sin querer la pude conquistar Después de tanto tiempo de sentir dolor Llegaste tú y me robaste el corazón No sé por qué ni sé cómo llegó Muy fuertemente me golpeó el amor Ya tengo tu presencia Y mi alma se alimenta Tu brillo, tu inocencia Tu perfume, la esencia de tu voz Te juro, tu inocencia Te juro que te amo tanto amor Seguro que enamorado estoy De quédate conmigo Tú sabes que por ti la vida doy Me llamas y luego corriendo estoy Hasta siempre contigo Oh, 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 oh Antes de ti el amor para mí ya no existía Antes de ti solo vivía en dolor y agonía Antes de ti nunca creara que hubiera luz en mi vida Empezaría si yo no deseaba Seguir viviendo como antes Tu amor es como un ángel maldado del cielo A mi corazón Tu amor es algo que nunca he sentido en mi vida Un regalo de Dios DJ Junior Tú eres toda mi vida El amor de mi vida Y fui tan feliz Creí en tus mentiras Todo lo que decías Todo lo que decías Hasta ni cuenta me di Tal vez No fue suficiente lo que yo te di Hacerte feliz Fue lo que yo jamás pude cumplir Te fuiste En otro abrazo En otro abrazo me heriste Maldita tú no entendiste Lo que eras tú para mí Te fuiste Solo me dejaste De mí te olvidaste Me dejaste sufrir Obviamente 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 Yo no soy para ti Tonight You're mine Completely You give me your love So sweetly Quizás No sé Si debas preguntar Will you still love me Tomorrow Si esto es amor Del bueno O solo un sueño O solo un sueño Pasajero O si eres Leal El fuego En tu mirada Will you still love me Tomorrow Tomorrow Vuelve a apuntar en mí Porque sabes que te quiero Perdón si te hice sufrir Te juro no vuelvo a hacerlo Recuerda los momentos Que celebramos nuestro amor No olvides que te quiero Con todo mi corazón Está hecho Y sé que tú me quieres Y sé que tú puedes vivir Sin mí Y ahora dime Que tú sientes lo mismo Y deja de negarlo Porque sigues pensando en mí Cuando entregues el corazón El dolor no existe cuando no sientes temor Es porque siempre me has querido Si pudiera regresar al momento en que te conocí Volvería a realizar lo que hice por tenerte aquí He recordado en el dolor de no tenerte Y si te pierdo vuelvo loco, no sé lo que haría Es que estoy enamorado por tenerte a mi lado Lucharé hasta el fin por estar junto a ti, por tenerte en mis brazos Es que estoy enamorado y no puedo negarlo Oh, haré el dolor en amor y pasión, duraré una eternidad Nuestro amor DJ Junior Por favor no seas así Mi deseo es que vuelvas a mí Y desde que sí fue, no sé qué hacer Me dejó a mí sin saber Y sin poder comprender por qué se fue No sé qué hacer Estoy entre la espada y la pared Sin tu amor yo me voy a deshacer Y seguir esperando como ayer Por mientras sé que se fue Por mientras sé que se fue Y desde que sí fue, no sé qué hacer Y desde que sí fue, no sé qué hacer Me dejó a mí sin saber Y sin poder comprender por qué se fue No sé qué hacer Estoy entre la espada y la pared Sin tu amor yo me voy a deshacer Y seguir esperando como ayer Por mientras sé que se fue DJ Junior El amor para el mundo Traté de hacer una canción Que hablaré Que hablará más de ti Encontré palabras para describirte Traté y busqué en el diccionario Encontré tu vocabulario Busqué en todo el universo Y perdí el tiempo Y perdí el tiempo Porque ahora he comprendido Que es imposible lo que pido Que todo comparado a ti Todo comparado a ti No tiene sentido Cuánto es más bella Encontré tu sonrisa Si la comparas con la brisa Es más profunda tu mirada Que el sol saliendo en la mañana Pero aquí sin ti No existiría No existiría Sería una palabra perdida Es lo más dulce de la vida Estar contigo Día tras día Día tras día Día tras día Que te permitía Porque ahora he comprendido Que es imposible lo que pido Que todo comparado a ti No tiene sentido Cual que es más bella su sonrisa Si la comparas con la brisa Es más profunda tu mirada Que estoy saliendo en la mañana Fragil sin ti no existiría Sería una palabra perdida Es lo más dulce de la vida Estar contigo día tras día Día tras día Estar contigo día tras día Yo soy ti Ahora acepto que he mentido tanto tiempo Que no te extraño y desde que tú te fuiste Desde ese día soy feliz Ya ves, se me hizo fácil contarle a todo el mundo Que fue lo mejor que pudo haber pasado Y también hable mal de ti Un día mi dolor mintiéndole a la gente Sé que soy un cobarde, lo digo de frente Mi triste realidad es que aún me duele Regresa cuando quieras y sin preguntar Decirte que te extraño, dale a sobrar Es mucho más que eso mi necesidad Lo puedo jurar Regresa cuando quieras que aquí estaré La casa como este yo la conservé Soniendo que un día quisieras volver Aquí te esperaré ¡Gracias! ¡Chaciones! Música 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 Ven Regresa que te necesito Regresa a nuestro nidito Que hace falta tu calor Ven Que quiero platicar contigo Cositas bellas al oído Como te gusta mi amor Fueron mis tontos celos Que armó la discusión Espero me comprendas Y que regreses por favor Tengo miedo que esta vez ya no regreses Porque estarás cansada de escuchar esa canción Que fue mi culpa que no volverá a pasar Te juro que voy a cambiar y vuelvo a hacerlo una vez más Tengo miedo que esta vez ya no regreses Porque estarás cansada de escuchar esa canción Pero esta vez te juro será diferente Tienes que comprenderme Es por el bien de los dos Anda regresa por favor Música 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 Fueron mis tontos celos Fueron mis tontos celos Se armó la discusión Te juro me comprendas Y que regreses por favor Tengo miedo que esta vez ya no regreses Porque estarás cansada de escuchar esa canción Que fue mi culpa que no volverá a pasar Te juro que voy a cambiar y vuelvo a hacerlo una vez más Tengo miedo que esta vez ya no regreses Porque estarás cansada de escuchar esa canción Pero esta vez te juro será diferente Tienes que comprenderme Por el bien de los dos Anda regresa por favor Música 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 No era fácil jugar contigo, pero fracasé y fuiste tú la que ensayó conmigo Y luego te marchaste y no quedó de otra que invitar a mi lado, el Señor olvidó Y ahora viene tu alemón, quiero volver a mi lado Y yo no siento nada, desde que te fuiste mi amor lo perdiste, llorale a tu almohada Y dice que la que se fue, ahora es la que quiere volver, por ti ya no siento nada Veneno, me estabas inyectando, cuando tú me besabas, asorribos mi vida rompabas Y yo que pensé, fuera fácil jugar contigo, pero fracasé y fuiste tú la que ensayó conmigo Y luego te marchaste y no quedó de otra que invitar a mi lado, el Señor olvidó Y ahora viene tu alemón, quiero volver a mi lado Y yo no siento nada, desde que te fuiste mi amor lo perdiste, llorale a tu almohada No se te olvide que la que se fue, ahora es la que quiere volver, por ti ya no siento nada Me he pasado todo el año Esperando este momento, ya se asoma el invierno, pronto vendrá la Navidad Me paso hablando con el cielo, para pedirle mi deseo Pues lo único que quiero, es volverla a mirar No quiero regalos, prefiero dormirme esta Navidad Y quizás al despertar, a mi lado ahí estará, esta Navidad Solo quería mirarme en sus ojos, y volver a besar sus labios rojos Decirle una vez más, que la amo y no la puedo olvidar, esta Navidad Solo quisiera tenerla en mis brazos, si no sucede esperar otro año Y volver a contar, los días hasta la otra Navidad No quiero regalos, prefiero regalos a mi lado Que la amo y no la puedo olvidar, esta Navidad Solo quisiera tenerla en mis brazos, que la amo y no la puedo olvidar, esta Navidad Solo quisiera tenerla en mis brazos, si no sucede esperar otro año Y volver a contar, los días hasta la otra Navidad Que la amo y no la puedo olvidar, esta Navidad ¡Gracias! Ya no lo pienses más, anda vente conmigo Ya dile a tu marido que no regresarás Esto de estar jugando siempre a las escondidas A mí me está cansando, te quedas o te vas A mí ya no me importa lo que diga la gente Eso de ser decente me vale en realidad ¿Por qué lo piensas tanto? Es que yo ya no aguanto Que duermas en su cama, esta de la pata ¿Por qué lo piensas tanto? No sé a qué estés jugando No me verás la cara, si en realidad me amas Ya no lo pienses más, anda vente conmigo Ya dile a tu marido que no regresarás Eso de estar jugando siempre a las escondidas A mí me está cansando, te quedas o te vas A mí ya no me importa lo que diga la gente Eso de ser decente me vale en realidad ¿Por qué lo piensas tanto? Es que yo ya no aguanto Que duermas en su cama, esta de la pata ¿Por qué lo piensas tanto? Es que yo ya no aguanto Donde verás la cara, si en realidad me amas A mí ya no aguanto Si la ves y pregunta por mí Dile que tú me has visto muy bien Que ya no me duele su partida Que empecé a olvidarla ese día Si la ves y la ves y la ves que olvidé El sabor y el olor de su piel Que disfruto cada amanecer Sin pensar en lo que fue el ayer Que yo sobreviví su olvido y su traición Que tengo un nuevo amor Que ahora vivo mejor Que no, que a mí no me importó Si fue y es lo mejor que me pasó Fue una lección en el amor Que no, que no, que a mí no me venció Con ella se fueron todas tus penas Y empecé una vida nueva Que yo sobreviví su olvido y su traición Que tengo un nuevo amor Que ahora vivo mejor Que yo sobreviví su olvido y su traición Que tengo un nuevo amor Que tengo un nuevo amor Que ahora vivo mejor Que no, que a mí no me importó Que se fue y es lo mejor Que me pasó Que me pasó una lección en el amor Que no, que a mí no me venció Con ella se fueron todas mis penas Y empecé una vida nueva Que yo sobreviví su olvido y su traición Que tengo un nuevo amor Que ahora vivo mejor Que ahora vivo mejor De la vida nueva Tiene que estar todas mis penas Y en la vida nueva Que yo sobreviví su mañana Y en la vida nueva Y en la vida Que yo sobreviví su propio Que yo sobreviví su caballa Con ella Que yo sobreviví su alma Otra vez voy a perder en el amor, voy a entregar el corazón y se repite hoy la historia Otra vez me quedo con mi soledad, me quedo con la decepción de haber perdido en el amor Otra vez, pero yo no podía decirle que se quedara, estaba decidida, solo dejó una herida Yo no la puedo olvidar, quizá hablamos más que ayer, pintando su voz, su manera de ser Y ese caro que ella me brinda, yo no la puedo olvidar, por más que intento no puedo arrancar Esas memorias de mi corazón, por más que intento no logro arrancarlas Pero yo no podía decirle que se quedara, estaba decidida, solo dejó una herida Yo no la puedo olvidar, quizá hablamos más que ayer, pintando su voz, su manera de ser Y ese caro que ella me brinda, yo no la puedo olvidar, por más que intento no puedo arrancar Esas memorias de mi corazón, por más que intento no logro arrancarlas Música Música